Yo sé que es triste es tratar, que no te he dejado de amar Que a pesar de largo tiempo, yo te sigo queriendo Me acuerdo y me pongo a llorar, pues es difícil soñar Que un día sin explicación, regreses a mí para quedarte aquí Pero no quiero soñar, porque tal vez, quizás Mi sueño se convierte en nada, y tú no vuelvas para nada Me duele tener en que fingir, que sigo viviendo feliz Cuando por dentro quiero explotar, y gritarles a todos que te sigo amando Pero no puedo, algo me detiene, no quiero demostrarte que te sigo amando Porque saldría yo dañado, al saber que ya tienes a tu lado Alguien que te hace feliz, y que si puedes vivir sin mí Yo me tendré que resignar, y aceptar que ya no estás Y que tal vez, con el tiempo, te logre olvidar Me causa dolor pensar, que otra vez fallé Nunca quise hacerte daño, pero fracasé Y hoy que me encuentro solo, me he dado cuenta Con mucho que yo te quiero, y me haces validad Donde estés quisiera que supieras que no estoy muriendo por tenerte aquí Si tú te fuiste, no he logrado ser feliz Como quisiera regresar el tiempo, para demostrarte Todo el amor que siempre tuve dentro, y nunca pude daré un té Hoy solo queda pedirle a Dios, que por favor tú vuelvas Porque sin ti yo me voy a morir, y si no te tengo junto a mí Yo no podré vivir Quisiera confesarte algo, que me sigue atormentando Pero no me atrevo, porque tengo miedo No me atrevo a decirte que, ya no te puedo ver como mi amiga Desde ese tiempo me di cuenta que, te quiero y amo con todo mi ser Pero tal vez si te confieso, esto te llevo a perder No quisiera que pasara eso, por eso tengo que guardar el silencio Voy a tener que conformarme, con amarte en silencio Y tragarme todas las palabras, que yo llevo dentro Yo solo quiero que me mandes una señal, para saber que te sientes igual Pero como no me has mandado nada, tendré que ser, solo tu amigo fiel Regir aprendiendo a vivir sin ti Porque después de tu traición, lo mejor será decir, adiós Que el que no estés conmigo, quieres volver atrás A corregir todos tus errores, tus falsedades y traiciones Te aconsejo que te acostumbres, porque no habrá marcha atrás Porque no voy a caer nuevamente en tus trampas, ni en tus traiciones Ni en tus redes, que me enredan y me atan a este falso amor Vas a tener que entender, que de mi pared del amor ya se ha terminado Ya tu recuerdo está enterrado y ahora a ti, me va a tocar sufrir por mi Por mi Te quiero tanto si me has maltratado Por mi Te quiero tanto si no estás enamorada Porque No puedo tener Me acabo de querer y siento este tiempo que he dejado saber Que para mi eres lo más importante En mi vida No comprendo por qué te has marchado Si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza De que te llegues a arrepentir Porque si tú no vuelves mi vida sería Un invierno, un lugar horrendo En el cual tengo que aprender a sobrevivir Sin ti Porque si tú no regresas mi alma se llena De tristeza y soledad No comprendo por qué quiero estar contigo Si me has tratado de lo peor Por qué quiero seguir así ¿Acaso soy un masoquista Que aguanta el dolor Solo porque Te quiero tanto si me has tratado de querer y siento este tiempo que he dejado saber Para mi eres lo más importante En mi vida No comprendo por qué te has marchado Si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza De que te llegues a arrepentir Porque si tú no vuelves mi vida sería Un invierno, un lugar horrendo En el cual tengo que aprender a sobrevivir Sin ti Porque si tú no regresas mi alma se llena De tristeza y soledad No comprendo por qué quiero estar contigo Si me has tratado de lo peor Por qué quiero seguir así ¿Acaso soy un masoquista Que aguanta el dolor Solo porque Te amo Solo porque Te amo No comprendo por qué quiero estar contigo El otra vez con sus amigos se irá En busca de una aventura pasajera Te va a dejar muy sola sin pensar que a ti también Tu amor secreto te espera Voy a llevarte para el mismo lugar donde te vi Apenas hace una semana voy a demostrarte que soy mejor que Por si te quito las ganas Seguramente vamos a platicar Y tus pudezas se te vas a olvidar Te daré un beso y una cosa con otra acabarás en mi cama Y voy a darte todo lo que me pidas Voy a cumplirte todas tus fantasías Eres tu amante amor secreto a escondidas Todo lo que me pidas, todo lo que me digas Y al terminar tiras de nuevo a tu casa Poco nerviosa pero no arrepentida Desesperada para volver a vernos La próxima semana Y ya lo sabes chiquilla Que soy bien igualado Que soy bien atascado Igualado DJ Alexis Dime por qué en tus besos ya no hay pasión Y tus brazos están llenos de frialdad Mi vida se me escapa de las manos Al pensar que tienes a alguien más Recuerda lo que a ti yo te decía Que si volvías no tendría compasión Que te dejaría llorar tu sueño con tu error Y aunque me suplicarán no tendrías perdón Aunque tú me grigieras en tu corazón Eso es lo que mereces por tu protección Y te quedarás llorando sola con tu error Buscando por qué Ahora tu gran fallido Y dile a tu orgullo Queoken en el valor Que notes por qué A tu corazón A tu corazón Y dile a tu voz Y dile a tu amor Te lastima que no eres Todo lo que yo pensaba De los besos que te daba No te llegué al corazón Muy tarde no comprendí Tú no te ibas a hacer para mí Que solo tuve tu cuerpo Que perdía mi tiempo Al estar junto a ti Que solo tuve tu cuerpo Que perdía mi tiempo Al estar junto a ti Pero ahora me arrepiento En haberte conocido Me hiciste perder mi tiempo Como fue acabar contigo No era lo que yo esperaba De mi nada te gustaba Son noches de pasión Tu mirada me mataba Hasta miedo me causaba Nunca hubo sentimiento Solo tu placer me dabas Ojalá no vuelva a verte No te quiero ver la cara Y aquí todo se acabó No te quiero ver la cara Y en fin Una mitad Yo supe quererla, quise comprar sus besos Y nunca me di cuenta, que perdía mi tiempo al intentar comprarla y otro la conquistó Y hoy me quedo sin ella, sin su amor, sin sus besos Y le iba a pensar, no, que compré sus desprecios De que sirvieron detalles caros, si nunca le llegaron al alma Y aquel con solo un par de palabras, y una, dos o tres flores, le robó el corazón De que sirvieron tantas promesas, si nunca se las supe cumplir Y aquel que nunca prometió nada, no llenó de esperanzas y la hizo feliz Yo sé que ella, no piensa más en volver Y sé también, que fui feliz con él Me duele saber, que por siempre la perdí Y no me arrepiento al haberla querido, la vida es así Y ahora se va, dejándome aquí Aferrado a quererla, muriéndome en vida, y todo porque Siempre a las mujeres, cuando más las quieres, te rompen el corazón Yo le di mi vida, le ofrecí mis sueños, pero creo que no le bastó Y si no me amaba, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué diablos me engañó? Me cortó las alas, se nubló mi cielo Llorando ella me dejó Los igualados Te deseo todo lo mejor, aunque ya no estás conmigo Fuiste buena para amarme, pero para despreciarme, fuiste mucho mejor Te declaro un buen perdedor, pero al final salí ganando Uy, ya tienes un amor, pero cuando te enteraste que también ya tengo el mío Empezaste a llamarme, como nunca lo hiciste Dices que ya lo pensaste, y que nunca me olvidaste, y que quieres regresar Lamento, pero hoy es muy tarde Uy, creas hasta que esto fuera así Y por favor ya no me llames, que estoy enamorado y ya me olvidé de ti Y ya lo sabes, mija Y me llames J. Alexis Desde que te conozco no dejo de pensar De que algún día pudiéramos platicar Y contarte tantas cosas que tengo en mi pecho guardada Si tú quieres, vámonos a caminar O mejor aún te invito a cenar Pero para ser sincero no estoy aquí para conquistarte Espero no te vayas a molestar Solo que no te quiero ilusionar Para que meternos en cosas del amor son tan complicadas Solo quiero que el cariño se acabe, nada más que amanezca Y despedirnos con un beso en la boca, como cualquier pareja Y cada quien agarre su rumbo, no más cruzando la puerta Y así ni me enamoro, ni te enamoras Ni me ilusiono, ni me ilusionas No habrás peleas, no habrás cenas de celos Puedes andar con quien quieras Y así ni me enamoro, ni te enamoras Y nos quitamos de muchas broncas Deberías de pensarlo y si te gusta la idea Nos repetimos cuantas veces quieras Ya lo sabes cosita Aquí el cupido no es bienvenido Estoy creyendo cada día más No estoy enamorando más de ti Por vez primera creo en el amor Y esto que siento Me está gustando Todos los días yo le pido a Dios Que ablande por favor tu corazón Que te haga ver un poco más allá De todo tu dolor Si soy de verdad No sé cómo le voy a hacer para conquistarte Una vez fui mujer y ego no quiero espantarte No sé cómo hacerte entender que te metiste en mi alma Te voy a dar mi corazón Porque me encanta Y es que tú Has motivado a mi corazón Si te me quema por dentro Y es por ti que ya no sé quién soy Solo tú Llenas mi vida vacía Sueño con que seas mía Y te has convertido en mi única ilusión Hace poco tiempo que la conozco Muy apenas un hombre ser Y tal vez suene demasiado ilógico Pero a primera vista me enamoré Como quisiera tenerla de frente Y decirle que quisiera ser Más que su amigo, más que un confidente Que con el tiempo me llegue a querer Voy a enamorarla Quiero conquistarla Muero por besarla Espero toparla El fin de semana Declararle mi amor Espero y se me haga No aguanto las ganas De mirar su cara Y con lindas palabras Entrar en su alma Y entregarle mi amor Y con lindas palabras Declararle mi amor Ya me enamoré Anoche Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Al saber Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero me convencí Que eres mía hasta la eternidad El amor Los igualados Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Anoche Yo me enamoré Al saber Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero me convencí Que eres mía hasta la eternidad Se llevaron a mi negra Se la llevaron de aquí Y sus padres me dijeron Que por mucho que la quiera Nunca será para mí Se llevaron a mi negra Al otro lado del mar Que yo soy muy poca cosa Y que con un cancionero Nunca la van a casar Podrán llevársela lejos Al otro lado del mar Pero yo les aseguro Que mi negra consentida Nunca me podrá olvidar Podrán llevársela lejos A la orilla de este mundo Pero nadie logrará Que la deje de querer Con este amor tan profundo Y por lejos que se vaya Yo la seguiré Seguiré sus pasos Y la encontraré Y por lejos que se vaya La voy a buscar Y nadie en el mundo Nos va a separar Hoy nomás Y voy a un saborcito Con los igualados Una expedida me está matando Me está dejando sin su querer Mi morenita La que yo quiero Me jura que ya no va a volver Que triste pena traigo en el alma Que de parranda me quiero ir No hay consuelo pa' mi desgracia No encuentro calmo Voy a morir Voy a morir Y se va Se va, se va, se va, se va mi amor Me deja solo un gran dolor Será, será, va a no volver Me está dejando sin su querer Se va, se va, se va mi amor Me deja solo un gran dolor Será, será, va a no volver Me está dejando sin su querer Y si se va Que se vaya Sí Sí J. Alexis Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa Y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho Y darle mi cariño Y también mi corazón Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa Y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho Y darle mi cariño Y también mi corazón Entonces les diré Adiós a mis amigos Adiós a las parrandas Adiós a la diversión Porque con mi morena Quiero una vida nueva Pero más para ella sola Será mi corazón Los igualados Cuando todo eso lo consiga Entonces dejaré de ser Solo un vagabundo Tendré motivos y razones Para dejarlo todo A cambio de su amor Cuando todo eso lo consiga Entonces dejaré de ser Entonces dejaré de ser Solo un vagabundo Tendré motivos y razones Para dejarlo todo A cambio de su amor Entonces les diré Adiós a mis amigos Adiós a las parrandas Adiós a la diversión Porque con mi morena Porque con mi morena Quiero una vida nueva No más para ella sola Será mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!